Este diseño es que es el más sencillo de todos los que hemos visto y me va a mencionar algún dato curioso. El pincel plano y el pincel redondo. La mayoría ahorita de los artistas estamos creando espacios virtualmente para mostrar y ofrecer nuestro trabajo. Todos los dedos deben de tener, mira. Pues yo estoy haciendo este trabajo de pintatíteres para niños y lo que me parece bastante interesante de este taller es que puede llegar a cualquier parte del mundo. Que sea una experiencia que ellos la vivan como si se desconectaran realmente de la realidad y indaguen en ese universo que tienen aquí en su cabecita. Yo veo que la situación que ahorita estamos enfrentando es un reto, es como reiniciarnos y construir una nueva sociedad. Creer que es posible. El no ya lo tienes, pero vamos a buscar el sí.